Tengo cartas que las voy tirando al sombrero. Adentro, 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 dije adentro. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Más chiquita. Más chiquita no. Una, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Y qué pasó? Más chiquita todavía. Y todavía serás más chiquita todavía si quieres. Mirá. Mirá. Más chiquitas. Y también pueden salir más chiquitas todavía. Mirá. 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 ¿Has visto las cartas? Todas chiquitas. Bueno. Estas cartas te las regalamos todas. ¡Ahora! 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 ¡Ahora!